Él me lo dejó claro a mí muchísimas veces, yo se lo dejé claro a él también. Hola amigos de Capitalinos, soy Omar Mendiola y estoy muy, pero muy contento de poder platicar con Brenda Aliendro. Brenda, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado porque vamos a platicar de ese nuevo sencillo Bentley en colaboración con Midnight. Un poquito que nos cuentes, ¿cómo fue que nació esta colaboración? Bueno, esto fue la verdad hace casi tres años, una locura. En momentos de pandemia, la verdad que Midnight fue uno de mis primeros amigos en la industria musical y lo escribimos una noche de estudio, no sabíamos que en algún momento lo íbamos a poder sacar, todavía ninguno había lanzado ningún tema, las dos carreras estaban todavía en sus principios, en sus comienzos a la expectativa de todo y dijimos, vamos a hacer un tema porque al ser amigos y aparte teníamos mucha compatibilidad artísticamente, hicimos un tema y nos gustó muchísimo, pero como te digo, todavía ninguno tenía idea de a dónde iba a llevar su carrera, entonces guardamos este tema y ahora que los dos ya surgimos, salimos con nuestra música, dijimos, bueno, este es el momento perfecto para sacar este tema que hace tanto estamos guardando. Oye, me llama mucho la atención que acabas de decir que son amigos, pero ¿cómo fue ese preciso momento en el cual dijeron, tenemos que sacar esta canción? ¿Por qué exactamente en agosto del 2023? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Qué fue lo que los motivó a rebuscar esa canción y sacarle que viera la luz? En realidad es una canción que la habíamos grabado sobre un beat, imagínate un beat de YouTube habíamos usado para la canción, fue algo así, que no sabíamos qué iba a pasar con el tema, fue como para, más que nada en épocas de pandemia, donde uno no sabía ya qué hacer, era como para uno, qué sé yo, manifestar sus emociones, hacer algo. Entonces, creamos el tema y lo empezamos a mostrar porque sí, y a la gente le gustó mucho, a mis managers, a mi equipo de trabajo, a mi disquera les gustó mucho también el tema, a los amigos de Midnight les gustó también mucho el tema. Entonces dijimos, esto lo tenemos que sacar, pero tenemos que esperar obviamente a que cada uno esté un poquito más posicionado en cuanto a su propia carrera, porque uno no puede salir con un featuring sin tener ninguna canción propia, o de repente uno empieza como que a dar sus primeros pasitos uno y después empieza tal vez a sumarse con otra persona. Entonces fue un momento ahora en el que los dos estamos sacando música ya hace un tiempito y justo hablamos, nos reencontramos hace muy poco en un viaje mío, me encontré con él, estaba trabajando en su música, y dijimos, vamos a sacar el tema, vamos a sacarlo, y lo sacamos. Es como de esos pendientes que sí o sí tienes que sacar, y más como con un amigo en la industria lo acabas de decir muy bien. Vemos esa química en la canción porque tiene mezclas de los dos, los dos supieron muy bien combinar sus géneros para darnos un buen resultado. ¿Qué aprendiste de él a lo largo de todo lo que llevan de este proceso de rebuscar la canción y lanzarla al público? ¿Qué aprendiste de él y tú? Bueno, sí, ¿qué aprendiste de él básicamente? En realidad yo de Midnight la verdad aprendí muchísimo porque principalmente fue la persona que a mí me enseñó a grabar, a grabarme mis referencias. Yo me he grabado canciones yo misma, obviamente después mando a que me hagan bien la mezcla, pero puedo hacer referencias que suenen bien y todo eso me lo enseñó él porque Midnight además de ser artista, él también en su momento empezó siendo ingeniero. Nosotros nos conocimos de esa manera, él me enseñó, nos conocimos, pegamos mucha onda, nos llevamos muy bien y él me enseñó, me dijo, yo te voy a enseñar a que te grabes, entonces eso se lo voy a agradecer siempre. Y también su influencia, la verdad, él está ahora haciendo algo de lo que suena más calle, en PR, él tiene otra influencia más, a lo mejor también trapera, algo más americano, porque él viene de otro contexto, yo a lo mejor al unir más de Argentina, son dos cosas diferentes y nada, eso la verdad, el beat así más oscuro, más trapero, eso es algo que lo aprendí e incursioné con él. Entonces, nada, la verdad que fue muy nutritivo para mí trabajar con Midnight. ¿Y ese recibimiento que has visto por parte del público? Porque, pese a que se puede decir que son dos públicos diferentes, finalmente su fusión es lo que hace que se encuentren y que logren algo maravilloso. ¿Cómo has visto la reacción del público? Y la verdad que es súper bien. Mira, la gente que nos conoce, hace tiempo la había escuchado y a todo el mundo les gusta y el producto al final les encantó, pero a la gente, a los oyentes y a los que nos siguen, también les gustó mucho. La verdad que en YouTube le está yendo muy bien, en Spotify también, en Spotify entró a playlists editoriales, entonces me pone muy contenta porque, porque nada, obviamente un artista, a ver, busca llegarle a la gente, ¿no? Y que la gente sienta lo que uno quiere transmitir y yo creo que al haber sido algo tan orgánico y tan, que haya, que fluyó de esa manera, tan real con él, pudimos transmitir algo genuino y a la gente le llegó. ¿Y no se quedaron con ese espinita de sacar otro sencillo o incluso sacar un disco completo? Me encantaría, obvio. Lo que pasa es que, como te digo, todo tiene su proceso y estamos, realmente yo creo que vamos a volver a sacar música juntos, es lo que hablamos siempre y también los dos sabemos que contamos con el otro en lo que sea para apoyarnos en la industria. Él me lo dejó claro a mí muchísimas veces, yo se lo dejé claro a él también. Bien, somos dos personas que venimos de contextos muy diferentes, hacemos música muy distinta y a lo mejor lo que tiene uno es lo que al otro le puede faltar y a lo mejor lo que uno puede enseñarle al otro es lo que el otro necesita aprender. Entonces, eso está buenísimo. Justamente, ¿no? Esas diferencias hacen que se puedan completar ambos. A lo mejor lo que tú no tienes lo tiene él. Exacto. Así exactamente. Evidentemente, siempre va a haber como pequeños conflictos al momento de hacer un dueto o no me gusta como a lo mejor está este sonido, me gustaría que entraras así. ¿Tuvieron algún reto al momento de hacer como la colaboración? ¿Sabés que no? Y puede pasar eso. De hecho, es muy común y está bien porque no significa que haya desacuerdos, no significa que tenga que haber una pelea porque, a ver, un desacuerdo, después se llega a una solución y mientras haya respeto de ambas partes no pasa nada. Pero entre nosotros no pasó eso. Siento que al ser él un artista que yo admiro como artista y él también me admira a mí como artista, ahí está ese respeto y ese confío en tu criterio. Entonces, vamos a probar. ¿Te gusta? Sí, la verdad que y además lo escuchamos y nos gustó mucho como el producto final, ¿no? Y como lo íbamos haciendo. Pero no, yo siento que fluyó tan natural que a los dos la verdad que en ningún momento nos frenamos a decir no, esto no me gusta para nada. No forzaron nada y la química salió y es un tema que realmente no solamente se debían ustedes sino también debían al público tantos años que estuvo guardada, tantos años que pues estuvo a esperar que saliera la luz. ¿Qué significado tiene esta canción para ti personalmente como, vaya en redundancia, como persona? Y para mí es muy importante porque fue, si no me equivoco fue mi primer featuring, la primera canción que yo compuse con otra persona y representa un momento en mi vida donde yo tenía esta incertidumbre pero a la vez tenía esta ilusión tan grande que quería seguir haciendo cosas por mi carrera, quería seguir creciendo como compositora, estaba aprendiendo a grabarme como te digo que Mindy me estaba enseñando y fue un momento en el que los dos estábamos en la misma la misma sintonía, los dos teníamos este sueño tan grande y lo compartíamos y nos hicimos amigos y eran noches en estudio que compartíamos juntos siempre cuando todavía no sacaste un tema pero estás no sé, cada pasito es un montón y uno lo disfruta muchísimo, no sé, representa un momento de mi vida, la verdad que no voy a olvidarme nunca y siento que esta canción siempre, siempre que la escuche me va a llevar ese momento. ¿Este sencillo formará parte de un próximo disco o solamente fue un sencillo solitario? No, este sencillo va a ser un sencillo si estoy trabajando en mi primer EP porque todavía estoy sacando sencillos, todavía no saqué nada que vaya a formar parte del EP porque quiero ser, la verdad que quiero ser muy rigurosa al momento de hacer un EP, quiero que sea muy conceptual y quiero transmitir ciertas cosas específicas pero, y no lo charlamos en el estudio de incluirlo en algún EP pero bueno, nada, lo hicimos acá lo sencillo con video como corresponde porque le queríamos dar el mérito que para nosotros merecía este tema. Oye, justamente del video vemos que es un video muy espectacular, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer como estas tomas, estos paisajes? ¿a quién se le ocurrió? Y ese fue, honestamente, el director creativo que se llama Daniel Deborg que la verdad es, no tengo palabras, es una mente que va, no sé, que funciona diferente, o sea, él tiene muchas ideas que yo digo, wow, ¿de dónde saca este hombre esta creatividad? Y cuando la, o sea, tiene la capacidad de llevar sus ideas a lo concreto, ¿no? De concretarlas, entonces, la verdad que yo confío sigamente en sus ideas y vamos a hacerlo así y cuando lo vi me encantó, también obviamente la disquera Pentagon que ellos están detrás de todo y también forman parte de cada paso y de cada cosa y también con Daniel que es el director crearon este video que la verdad que a mí me encantó porque tiene, siento que respeta mucho el vibe del tema, o sea, como que tiene mucho que ver, van de la mano, entonces la verdad que me gustó mucho. Eso sí, como que tiene sus cositas que los definen a ustedes dos combinados y dices, ay, encuentro eso de Bren, encuentro eso de Midnight, tienen diferentes combinaciones para al final dar un resultado único, un resultado inimaginable. ¿Tienes alguna anécdota durante el rodaje del video que nos puedas contar? Durante, ay, pasó algo muy feo en el rodaje del video, pero tiene final feliz. Resulta que estábamos grabando y en un momento en el lugar había una gatita que todos la conocíamos y la queríamos, había aparecido hace unos meses ahí donde estábamos filmando, que es donde está el estudio, entonces yo conocía a la gatita, había tenido hace poquito cría. Cuestión que de repente a mí no me avisan porque yo tenía que estar, yo estaba toda maquillada, tenía que estar en mi mejor humor porque tenía que estar grabando toma tras toma y veo que las chicas de vestuario y de maquillaje las veo que estaban mal, no sabía yo que había pasado. Y de repente me acerco en un break que tuvimos y les pregunto porque las veía muy mal, como casi llorando. Hasta que una me dice que recién acababan de atropellar a la gatita, o sea que la atropellaron feo y que había rodado y se había metido en un garage que está ahí al lado y que no se podía entrar en ese garage porque hasta que fuese lunes no iba a haber nadie que a lo mejor la gatita estaba abonizando ahí y que había sido fuerte. Cuestión que ahí a mí se me cayó pero todo el Kike tenía todo el mood que estaba en el video, yo ya estaba, me sentía bromadona y de repente se me cayó toda la película, yo no podía, me costó mucho filmar las escenas que siguieron porque estaba muy angustiada y de repente estamos terminando el video y aparece la gatita como si nada caminando, no le había pasado nada, o sea, se ve que la habían arrollado y habrá sido, no sé, menos de lo que aparentó y apareció la gatita de la nada después de como una hora caminando como si nada yo al borde del llante, yo digo, no puede ser, no puede ser que no apareciste antes yo todo el video pero tragándome las lágrimas con un nudo en la garganta. Sí, sí, me imagino, fueron de esas señales del destino, y la verdad lo manejaste muy profesionalmente porque cualquier otro revista inicial principalmente hubiera dicho no, aquí lo dejamos pero supiste manejar ese dolor y la verdad es que se demuestra mucho con el video que se puede encontrar en redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Bueno, como te digo, para mí es mi pasión y el show más común y el show siempre debe continuar, así que. Brenda, ¿para ti qué significa la música? ¿Qué simboliza ser música, entregarte al público en cuerpo y alma? Y para mí es todo, para mí la música es lo que a mí me acompañó desde que tengo memoria en mi vida, escuchar música, cantarla, siento que mi objetivo es poder acompañar al público con mi música como a mí me ha acompañado la música toda mi vida, quiero devolverle eso que me dio a mí la música, quiero yo también aportar a eso, quiero que la gente sienta que mi música los acompaña y que hay canciones para distintos contextos y que no están solos en determinadas situaciones, que hay alguien que a lo mejor también pasa por eso y que tal vez tiene este don de poder ponerlo en música, ¿no? Para que uno lo escuche y se sienta acompañado, se siente identificado, pueda canalizar sus emociones ahí como yo canalizo siempre las mías. Entonces, nada, para mí la verdad que la música es vital en mi vida, es lo principal. Es el lugar seguro de mucha gente en lo que vamos avanzando. Brent, muchísimas gracias por esa entrevista. Muchas gracias a vos. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Brenda Aliendro en todas las redes sociales. Y por favor, una invitación al público del Capitolino para que no se pierda de esta nueva canción. Amigos, los invito a todos a escuchar la canción Bentley y de verdad espero que les haya gustado. Muchas gracias por la entrevista y les mando un beso enorme. Muchísimas gracias, Brent. Muchas gracias.